Muy buenas tardes, con el permiso de los integrantes de la mesa, diputados, público que hoy nos acompaña. Todos hablamos de vivienda digna y del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Quien se atreve a desalojar a familias con niños y amenazarlas, con la pérdida de su patrimonio sobre texto de adeudos fiscales, sin lugar a dudas está aplicando la ley, pero en una aplicación simplista. Con las familias, no. Por ello, alzo la voz desde esta tribuna para solicitarle al SAT que use todas sus facultades de investigación y si alguna empresa le debe, que rastree a sus socios, que busque el resto de activos de esa empresa y ejercite su capacidad de cobro. No se trata de no cobrar, se trata de no meterse con las familias. Por eso, le pido al SAT, con las familias no. Persigan a esos grandes evasores. Eviten la defraudación fiscal, pero con las familias no. A las familias les digo, de esta decimosexta legislatura se ha hablado y se hablará mucho. Al igual que ustedes, pertenecemos a diferentes formas de pensamientos e ideologías, partidistas, pero una cosa es segura. Vamos a defender a las familias. Y es por ello que celebro la presentación del acuerdo del diputado José Luis Guillén López, a quien le manifesté que me unía porque sé lo que viven las familias otanenses. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.